¿Qué es el tratamiento estándar en linfoma de células B grande difuso? Esta quimioterapia ha mostrado tasas de sobrevida por encima del 80% en grupos de buen pronóstico, pero lamentablemente vamos a tener grupos de mal pronóstico en el cual esta sobrevida puede disminuir hasta menos del 60% a los 5 años. Entonces, dentro de las alternativas para manejar a estos grupos de mal pronóstico tenemos el reforzamiento de este esquema de rechoc, asociarlo con alguna terapia target y estudiarlo según grupos pronósticos según su origen celular. Por ejemplo, se ha visto que en general ningún estudio fase 3 hasta la fecha, ya sea la asociación de rechoc, la lenalidomida, elbrutinic o bortezomib, pues ha mostrado mejorar la sobrevida en este grupo de pacientes. Sin embargo, tengo que mencionar que hay subgrupos moleculares que se están estudiando y que recientemente se están siendo investigados en el cual es necesario precisar más qué tipo de mutaciones podrían intervenir para la permanencia de este tipo de neoplasia e intentar terapia target más dirigida.